El principal proyecto se llama Ciudad Juárez. Hemos tenido una reunión extraordinaria con... ...donde hemos tomado todos un solo compromiso. Poner el interés de Ciudad Juárez por encima de cualquier otro interés a través de sumar esfuerzos con todos los soberaníos. El mensaje del señor gobernador es muy claro al consejo, en donde claramente les manda decir, por mi conducto, que los proyectos de Ciudad Juárez son sus proyectos. Estamos a través de la organización con los organismos y entonces vamos a tener otra dinámica. A partir de esta reunión las cosas van a cambiar para bien porque lo más importante es que nos hemos puesto de acuerdos todos los organismos y el gobierno estatal a través de la Secretaría. ¿Cómo se va a hacer esta promoción para traer inversión y generar empleo? Bueno, se acaba de acordar de formular comisiones ejecutivas en inversión, en movilidad urbana, en centro de convenciones. Entonces, lo que les quiero decir más que de fondo es que nos pusimos de acuerdo de cómo vamos a trabajar conjuntamente para poder realmente sacar adelante todos los grandes temas. Señor, en otros temas. Con los hoteleros. Y ellos tienen razón. Los hoteleros de Ciudad Juárez tienen razón de decir lo que dicen. Porque lo que tenemos que hacer es rediseñar la promoción de la ciudad para realmente que los hoteleros tengan también esa capacidad tanto económica y de programas para promover a los hoteles de Ciudad Juárez. Y ahora hay una gran ventaja. Tienen un secretario de Economía la primera vez en la historia que es de Ciudad Juárez. Y eso nos va a dar una dinámica distinta. ¿Qué tan distinta y en qué plazo vamos a empezar a ver el...? Ahí me hemos puesto de acuerdo. Y esto va a funcionar con otra dinámica. Vamos a impulsar todo lo que es y detonar todo lo que es Ciudad Juárez. Lo más importante es, a través de los organismos unidos, hemos hecho los propósitos de Ciudad Juárez. Las ganas siempre han habido. Todos los secretarios que vengan nos van a decir lo mismo. No, no, no. Pero el punto es que es lo que gana. Es determinación, es de apoyo del señor gobernador y de voltear a ver a Ciudad Juárez con lo que históricamente ha exigido Ciudad Juárez. ¿Y los recursos? Vienen de la federación, del Estado y de la iniciativa privada. ¿Qué proyectos vamos a tener en puerta...? Bueno, los proyectos están ya en camino, muchos de ellos. Pero lo más importante, como les digo, es que vamos a detonar lo que Ciudad Juárez necesita que detonemos a través de los empresarios, con todo el apoyo del señor gobernador. ¿El sector empresarial tiene un plan estratégico para...? La determinación del gobernador es muy importante. La dinámica tiene que cambiar. Tenemos que olvidar de que si hay plan, tenemos que hacer las cosas, tenemos que remangarnos la camisa y ponernos a trabajar y enfocarnos a cada uno de los grandes temas que tiene Ciudad Juárez, que fue lo que finalmente acordamos aquí con los empresarios. ¿Cuál es la directriz principal para la economía de Juárez en este momento? ¿Por dónde se va a ir la Secretaría de Economía? Bueno, la Secretaría de Economía es una secretaría que se fusionó y ustedes saben que depende de la minería, la industria, el comercio, el turismo. Vamos a generar otra dirección de lo que es la industria. Entonces, es una secretaría con un gran potencial, pero lo más importante es que tenemos que trabajar con corresponsabilidad con todos los empresarios. Y en este caso, cuál es la segunda prioridad de la Secretaría y vamos a impulsar con todo Ciudad Juárez. La apuesta es Ciudad Juárez. ¿Y los proyectos que ha dejado...? Impulsar los que se quieran impulsar, los que se deben impulsar a través de las decisiones aquí con el Consejo Coordinador. Yo les agradezco muchísimo. Tengo una reunión ahorita con el presidente municipal y me pongo sordes. Gracias. Gracias. Gracias.